A mi cabello, tantas cosas que yo me he hecho, bueno acá yo no soy estilista para poder entender eso, pero yo quisiera trasladarle a Nestalí esta pregunta, ¿daña el cabello todo este cuento o lo pone más bonito como yo lo tengo? El trabajo que se le hace es con el fin de darle buenos cortes, sí, hacer un esquema de trabajo en el cual se llama un mundo, pero también ayudamos, como decía al principio, con tratamientos, buenos productos para que su cuero cabello siempre permanezca en buen estado y no lo maltratemos. Él tiene algo en particular, él crece mucho este cabello, es más, el corte pasado que hicimos para Mundial Brasil, 2014, teníamos miedo porque no le iba a durar el corte más de 15 días, y él se fue prácticamente. Un mes, yo imagino que ya a los 8 o 10 días ya el corte estaba deforme. Sí, a veces sucede así. Porque le crecen muy rápido. ¿Cómo el de Brasil, el de Brasil 2014, cómo fue? Es, los diseñadores del Mundial lo presentan como a una mano agarrando un balón, ya, donde Brasil invita a todas las naciones a unirse a través de la pasión del fútbol del Mundial del 2014. Pues quedó hermoso también, se ve la mano y todo. Ya, sí, 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 ya, wacánísimo.